Él dio mi condición, no era nadie Me hizo un jugo de su pueblo Real sacerdocio escogido por Él Él es mi Padre Y yo su Hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él dio mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio escogido por Él Él es mi Padre Y yo su hija Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Por amor Por amor Caminó en humildad y en obediencia subió Por amor Por amor Por amor La Deidad se encarnó Como forma de humildad y en humildad y en obediencia subió Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Llen sea Lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad Admirable Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de paz Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de paz Es por Tu gracia Que estoy de pie Que estoy de pie Solo por Ti Amado Dios Solo es por Tu gracia Que libre soy Que libre soy Solo por Tu gracia Oh Y solo es por Tu gracia Que sano soy Que sano soy Que sano soy Y solo por Tu gracia Y solo es por Tu gracia Que libre soy Que libre soy Que libre soy Oh Y solo por Tu gracia Alguien levante Amirable consejero Príncipe de paz 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 Príncipe de paz